Las vírgenes midianitas, fueron contadas, consideradas, valoradas y entregadas al servicio sagrado. Parasá 42 Matot, Cuartalilla. Números. 30, 1, 30, 2, 32, 42. Aftará. Jeremías 1, 1, 2, 3. Escritos mesiánicos. Juan 18, 1, 19, 42. Matot. Matot significa tribus. Lectura de la Torá Cuartalilla. Números 31, 25, 41. El Eterno le dijo a Mosé, diciendo. Calcula el total del botín capturado, de personas y de animales, tú, el azar el sacerdote y las cabezas de los padres de la asamblea. Divide el botín por la mitad entre los que emprendieron la batalla, los que salen a la guerra y toda la asamblea. Elevaréis un tributo al Eterno de los hombres de guerra que salen a la guerra, un alma de cada quinientos, de la gente, del ganado vacuno, de los asnos, y del rebaño. Lo tomaréis de su mitad y se lo daréis al azar el sacerdote, como porción para el Eterno. Y de la mitad de los hijos de Israel tomaréis uno de cada cincuenta, de las personas, del ganado vacuno, de los asnos, del rebaño, de todos los animales, y se los daréis a los levitas, los guardianes de la custodia del tabernáculo de el Eterno. Mosé y el azar el sacerdote hicieron tal como el Eterno le había ordenado a Mosé. El botín de los animales, más allá de los botines que la gente de guerra saqueó fue. El rebaño, seiscientos setenta y cinco mil. Y ganado vacuno setenta y dos mil. Y asnos, sesenta y un mil. Y seres humanos, las mujeres que no habían yacido con ningún hombre, todas las almas, treinta y dos mil. La mitad, que era la parte de los que salieron a guerra, era. El cómputo del rebaño, trescientos treinta y siete mil quinientos, el tributo del Eterno del rebaño, seiscientos setenta y cinco. Y el ganado vacuno, treinta y seis mil, y su tributo al Eterno, setenta y dos. Y los asnos, treinta mil quinientos, y su tributo al Eterno, sesenta y uno. Y los seres humanos, dieciséis mil, y su tributo al Eterno treinta y dos personas. Mosé le dio el tributo que se elevó al azar el sacerdote, tal como el Eterno le había ordenado a Mosé. Contenido cuarta liya, números treinta y uno, veinticinco, cuarenta y uno. El Eterno ordenó a Mosé no solamente contar el botín que habían conseguido en la guerra contra Midian, sino también dar tributos de él al sumo sacerdote y a los levitas. Sin embargo, no tenían que contar los objetos, sino solamente los hombres y los animales. Por esto el texto hebreo dice literalmente. Sa, et, roosh, malkoaj, levanta la cabeza del botín. En el sentido simple la expresión significa tomar en cuenta a una persona o a un animal, hacer un censo. Pero la misma expresión, levanta la cabeza, nos invita a pensar que cuando una persona es contada, tomada en cuenta, es también elevada. El sentimiento de que nadie cuenta conmigo puede ser muy negativo. Por eso ser contado es una manera de ser honrado. También se puede entender la expresión como una elevación a la dignidad espiritual o moral. De esta manera entendemos que no solamente las treinta y dos mil chicas jóvenes vírgenes, que fueron capturadas en la guerra, sino también los animales fueron elevados a un nivel más alto a la hora de ser recibidos dentro del pueblo de Israel. No solamente es un gran honor para una persona poder servir al pueblo sacerdotal sino el que lo hace, también es elevado espiritualmente y moralmente. Tenía que haber sido muy doloroso y frustrante para esas prisioneras de guerra no solamente haber perdido a sus familiares y hogares, sino también tener que someterse y servir a un pueblo diferente con un idioma, costumbres y una cultura muy ajenos a los que ellas habían aprendido. Por otro lado estas hijas de Midian aprenderían las buenas normas de la Torá y las costumbres nobles del pueblo del pacto para elevarse a un nivel de obediencia al Eterno que nunca hubieran podido experimentar en su país de origen. Ciertamente la guerra contra Midian era muy dolorosa para ellas, pero el beneficio a largo plazo fue muy alto. Lo primero que el Eterno mandó para estas vírgenes era que sus cabezas fueran elevadas. Ya no tenían que caminar con las cabezas inclinadas. Fueron contadas, consideradas, valoradas y entregadas al servicio sagrado. Así se transformó su humillación en elevación. Bendito sea el Eterno por levantar a los caídos. Comentario cuartal y ya, números 31, 25, 41, 31, 35 y de los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32 mil. Hubo una gran cantidad de personas supervivientes, 32 mil mujeres que no habían conocido varón. De allí aprendemos que tenía que haber habido una matanza de muchísimos hombres y mujeres, adultos.